Le robaron o estafaron, incluso lo humillaron por su color de piel Y eso no lo detuvo en convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo Pero ¿Cómo logró burlarse del sistema? Un hombre que tenía todo en su contra Bernard Garry era un niño listo de Texas Que trabajaba a las afueras de un banco para escuchar a sus clientes Cómo ganaban dinero y aprender a convertirse en un exitoso hombre de negocios Solo que había un pequeño problema Naciste del color equivocado Y su padre no se lo decía porque no creyera en él Sino que en estos tiempos era común ver como el hombre blanco Le hacía la vida imposible a los negros que ganaban más dinero que ellos Pero Bernard esto no lo intimidaba Si aquí no podía conseguir dinero Era claro que la única solución era irse del pueblo ¿En serio crees que será diferente para ti si te vas a otro lugar? Créeme, él no tiene idea de lo que su hijo estaba a punto de conseguir Aunque pasaron varios años No fue hasta 1954 Cuando Bernard se mudó a Los Ángeles con esposa e hijo para comenzar de cero Y sumergirse en el verdadero negocio que lo haría millonario El sector de bienes raíces O en palabras de tu gurú favorito Comprar 4 casas, alquiler 3 y vivir en una de ellas Nadie lo aceptaría Pero en la vida real las cosas no son tan sencillas como suenan Los precios de las casas eran demasiado altas Al estar ubicadas en zona de blancos Permitiéndole comprar solo una propiedad sin margen para remodelarla Entonces fue a negociar con el señor Barker El propietario de estas casas Para que le bajara el precio con la promesa De alquilarlas en poco tiempo y con un precio mayor al promedio Mis inquilinos no pagarán más aunque vean su dinero reflejado en los pisos Pero Bernard no iba a depender de ellos Ya que iba a atacar un mercado que hasta el momento Siempre pasaba desaprocibido Doctores, abogados o cualquier profesional negro Estarían dispuestos a pagar esos precios Para escapar de los peligrosos barrios En los que la sociedad los marginaba vivir Y aunque la promesa era tentadora El señor Barker no iba a arriesgar su inversión en algo nuevo Este trato hubiera destrozado la esperanza de cualquiera de nosotros Pero para Bernard Para Bernard era un desafío más que la vida le estaba dando No por nada Investigó quién era el banquero del señor Barker Para proponerle un negocio que beneficiaría a su cliente Obviamente el señor Barker se enteró de esto Pero en lugar de enfadarse por haber usado su nombre Se convertiría en su aval para que su banquero Pueda darle un préstamo ¿Cómo dice? Resulta que a pesar de ser consciente que tenía todo el sistema en su contra Le demostró tener una determinación que pocos hombres tenían Y eso decía mucho de usted Bueno, ¿quiere el préstamo o no? Sí Y vaya que no se equivocó En cuestión de meses Bernard no solo logró remodelar el edificio Sino también llenarlo de inquilinos Demostrando tener un talento innato Para reconocer el valor oculto de las propiedades Claramente el señor Barker no era ciego Y decidió invitarlo a formar una sociedad En la que se repartirían el 50% cada uno Mitad y mitad Mitad y mitad ¿Y qué te puedo decir? A partir de aquí, el cielo Era el límite Casa que veían Casa que compraban Al diablo el precio Porque si había potencial Sabían que podían sacarle mucho dinero Llegando al punto en el que incluso Pudo comprarle su propia casa a su esposa Prácticamente nadie ni nada podía detener a este dúo O al menos, casi nada Una trágica mañana El señor Barker no despertó Lo que desencadenaría una serie de problemas Su esposa, que tenía actitudes especiales Hacia las personas de color Deseaba quedarse con todas las propiedades de la sociedad Porque algo que no te conté Era que Bernard no podía ser titular de ninguna O los tratos nunca se cerrarían Así que la única manera de evitar que esto suceda Era que su banquero testifique Haber presenciado los acuerdos Pero ahora que Bernard no tenía dinero Y era negro No había manera que fuera a pasar Algo como eso Tranquilos Porque Bernard Ya no era ese joven experto Que quería cumplir sus sueños No, no, no Ahora era un empresario Y cuando te metes con uno de ellos Sabes que te espera solo una cosa La venganza Pero para llevar a cabo su plan Necesitaba de un gran préstamo Y solo conocía una persona capaz de proporcionarle Esa cantidad de dinero Joe Morris Un excéntrico amigo de su esposa Que a pesar de no ser de su agrado Al mismo tiempo lo admiraba por ser el único negro Que había logrado construir una pequeña fortuna En el mundo de los bienes raíces Dime algo que no sepa Por esta razón Fue que le propuso crear una sociedad Para comprar el edificio Que arrendaba a esos malditos banqueros Ya que si lograban convertirse en dueños De ese edificio Los banqueros No se la pensarían dos veces Antes de negarse a darles un préstamo Pero había un pequeño problema en su plan Ningún negro podía ser dueño de una propiedad Y mucho menos si hablamos del edificio bancario Más importante de la ciudad Pero tranquilos Bernard ya lo tenía solucionado Es aquí donde conoceríamos a Matt Steiner Un joven blanco que trabajó para Bernard Pero ahora deseaban que sea su socio Para que lo representara en las negociaciones Con el dueño del edificio ¿Pretenden que haga qué? Aunque era evidente que Matt No poseía las cualidades para el trabajo Bernard confiaba en él Y sabía que con entrenamiento Y mucho esfuerzo Podrían convertirlo en un experto En bienes raíces Carajo O al menos Hacerlo parecer uno Fue así como iniciaron este ambicioso proyecto Mientras Bernard Le enseñaba finanzas Y una serie de complejas fórmulas matemáticas Joe Asumiría la tarea de instruirlo En la habilidad más importante de cualquier negocio Jugar golf Y vaya que lo lograron Transformando a su humilde albañil En lo que parecía un auténtico millonario Está listo Sí Está listo Sin embargo Aunque daba la verdadera prueba de fuego En donde Matt No solo dejaría impresionado Al dueño del edificio con sus tiros Sino que lo dejó anonadado Con su habilidad para negociar Casi Como si se supiera de memoria Hasta la última coma decimal Como lo hizo de memoria Es que cuando uno hace su tarea Logra sus objetivos Y que mejor cuando tu recompensa Es ser dueño del edificio comercial Más grande de la ciudad Para no solo tener el control de los bancos Sino impulsar la expansión de tu negocio Hasta tal punto Que ni siquiera serían conscientes Del impacto que dejarían en el futuro Aunque el premio No siempre debe ser el dinero Un día yendo a visitar a su padre Este se encontraba orgulloso Porque le demostró que estaba equivocado Descubrió un lugar Donde podía ganar dinero igual O incluso más que los blancos Aunque ni se atreva a hacerlo en Texas A pesar de los años Nada había cambiado Todavía existían esas señales racistas Y servicios que segregaban A los hombres de color Sin embargo No fue hasta que regresó a esa misma esquina Y vio un pequeño rostrabotas Que le recordó aquel niño Con hambre de comerse el mundo Que se propuso no solo una meta Sino un acto que revolucionaría Al mundo entero Comprar El banco Mayland de Texas Ya que si lo adquirían Serían dueños del otro lado Del negocio de los bienes raíces Pero más importante aún Podrían ayudar a la comunidad negra Facilitándoles préstamos Para que compraran casas O mejoraran sus negocios Y aunque la oferta sonaba tentadora Creo que se olvidaba De un pequeño problema Que iba a comprar un banco en Texas Uno de los estados más racistas del país Donde la única forma que un negro Podía entrar a un banco Era para limpiar los pisos Era claro que Joe No tenía intenciones de hacer ese trato Pero el lazo de amistad Que había formado con Bernard Pudo más De ese modo Repitieron el mismo modus operandi Enviando a Matt a negociar Con el dueño del banco Solo que esta vez Se acordó que el hijo del banquero Robert Florence Jr. Se quedaría con el 20% De participación Y ese Solo sería el inicio del caos Una vez adquirido el banco El siguiente paso Era dirigirse a toda la comunidad negra En búsqueda de clientes potenciales Sin embargo Debían hacerlo sin llamar la atención A esta nueva política O pondrían en riesgo Todo lo que habían logrado No lo creo Pero este chiste Solo les duraría unos meses Cuando Florence Descubrió que Matt Estaba aprobando Cinco veces más préstamos que él ¿Dónde encuentras a tantas personas? Matt En vez de desviar su atención Solo despertó las sospechas de Florence Que no le tomó mucho tiempo Hasta descubrir a sus clientes Y de paso A averiguar la identidad De los legítimos dueños del banco Y aunque todos hubiera ido A la mierda A partir de aquí Florence Solo vino a proteger su inversión Porque gracias a que Estuvieron sacando Tantos préstamos de la nada Llamaron la atención Del controlador De la moneda del país Y si no sabes Quienes son Según Google Es la oficina encargada De regular Y supervisar Todos los bancos nacionales Y cooperativas De ahorro federales Con el fin de asegurar Que su funcionamiento Sea seguro Y cumpla con la ley La cosa Es que si descubrían Los préstamos a negros El pueblo se iba a enterar Y como sabemos Que son unos racistas Mierda Sacarían todo su dinero Mandando la quiebra Al banco Debiste saber Que no podrías Mantener este secreto Mucho tiempo Pero aquí no pasó nada Porque Matt Conoció una forma En la que podían Seguir pasando desapercibido Y no era más que vender Los préstamos A otro banco ¿Pero qué banco Compraría estos préstamos Sin que los delaten? Pues uno El que comprarían Para que Matt Puede dirigirlo ¿Qué? Obviamente Ni tanto Joe Como Bernard Se sentían seguros De esta decisión Especialmente Porque apenas Tres meses atrás No sabía nada Sobre bancos Pero Matt No hacía esto Por joder Sino para demostrarles Que estaba igual De preparado que ellos Y podía hacerse cargo De una propiedad Él solo Bueno También que si no aceptaban Iba a renunciar ¿Nos estás chantajeando? Al final Matt terminó Consiguiendo su banco Y le transfirieron Todos los préstamos Del mainland Sin embargo Si pensabas Que los problemas Habían acabado Permíteme decirte Que apenas Estaban por comenzar Un día Apareció de la nada Un controlador En el banco de Matt ¿Qué? Al parecer Le llegaron Una serie de rumores Pero eso No importaba ahora El verdadero problema Es que Matt No estaba preparado Para esto Y Bernard Por obvias razones No podía simplemente Aparecer en la oficina Así que en situaciones Desesperadas Había que tomar Medidas desesperadas Pero esto No serviría para nada Ya que había otro problema Aún más grande Que resolver El controlador Encontró unos préstamos Que debían ser vendidos De inmediato Por no cumplir Con las leyes bancarias Del estado ¿Qué dijiste? Resulta que el imbécil De Matt Estaba tan ansioso Por tener su banco Que le pidió a un conocido El contacto de un abogado Para que le acelerara Los procesos Incluido Qué préstamos Iban a ser transferidos Uno creería Que su conocido Serían sus socios Pues no Ah, Florence Y quién más Si era el único Que quería verlos fallar Y vaya que lo logró Dejándolos Con una deuda Por más de 300 mil dólares Y la única manera Que ese monto No los afecte Era cerrando el banco Pero si creías Que esto No podía empeorar Créeme Se pondrá Mucho peor A la mañana siguiente A Yu Le llegó una advertencia Que el banco Marlin Volvió a ser rentable ¿Quién demonios Pagaría el valor nominal De esos préstamos? Pues el banco Maylan ¿Qué dijiste? Es un hijo de perra Resulta que Matt Usó dinero del banco Maylan Para pagar la deuda De su bebé Solo que había un problema Esto Era ilegal Así que no faltó Que los controladores Se enteraran Embargando todos los bienes Y servicios De ambos bancos Lo siento Creí que Podría salvar a Sal de mi vista Pero yo no me relajaría aún Porque sabes que las cosas Se pusieron peor Cuando el FBI Termino Aunque lograron evitar Algunos cargos Era claro que esto Iba más allá De un simple fraude A los banqueros No les agradó Para nada descubrir Que dos negros Se convirtieron En dueños De un banco Y como esto Es Estados Unidos Hasta los senadores Estaban coludidos Total Amenazaron a Matt Con obligarlo a testificar En contra de Joe Y Bernard Alegando que había sido Manipulado para adquirir Esos dos bancos O de lo contrario Lo condenarían A 50 años de prisión Aunque Matt Podrá ser tremendo idiota No es estúpido Y con el dolor En su corazón Tuvo que testificar En contra de No solo las personas Que lo convirtieron En lo que alguna vez Prometía hacer Si no En sus mejores amigos Pero tranquilo Esto no sería Lo último Que veríamos de él Por otro lado El senador No fue tan rudo Con Joe Y Bernard Ofreciéndoles la oportunidad De seguir disfrutando Del sueño americano A cambio Que testifiquen Haberse aprovechado De Matt Y de algunas Lagunas legales O si no Compararían su testimonio Con el de Matt Punto por punto Para ver Quién decía la verdad Y los mentirosos Irán a prisión Total Que llegado La hora del juicio Era obvio Que decisión Iban a tomar Tiene sus lentes Porque no veo Que No los necesita Y claro Que no las iba a necesitar Porque Bernard No solo iba a testificar Sino que daría Un mensaje clave Que ayudaría A dar un paso Más a la humanidad Según los documentos Que fundaron Esta nación Establecen Que todos los hombres Son criados iguales Y que tienen La obligación De crear una sociedad Donde reciban La protección Igualetaria Ante las leyes Pero todos sabemos Que para muchos Es un engaño Esta audiencia Tiene como objetivo Investigar Las prácticas bancarias Poco seguras Pero no nos hagamos Los tontos La verdadera razón Por la que estamos Sentados aquí Es como demonios Dos negros Lloraron convertirse En dueños De un banco En Texas O para poder Resumir mejor Todo esto ¿Cómo es posible Que la única manera Que un negro Puede entrar a un banco Sea portando el traje De un conserje Por eso Quiero hacer una pregunta Ante las cámaras presentes ¿Por qué a todos ustedes Es tan importante Excluir a toda una raza Del sueño americano? Joe y Bernard Fueron condenados A tres años En la cárcel Por malversación De fondos Perdiendo sus 177 propiedades Que fueron confiscadas Por el gobierno federal Afortunadamente Su esposa Se pudo quedar Con su casa Pero para cuando Salieron de la cárcel Se quedaron En la nada O bueno Casi nada Resulta que la noche Previa a la audiencia De Matt Llamó a Bernard Para pedirle perdón Por lo que estaba A punto de hacer Aunque Bernard Le dijo que hiciera Lo que fuera necesario Le pidió Un último favor Comprar dos viviendas En las Bahamas Porque sí señores Como alguien alguna vez dijo Un hombre rico No es aquel que tenga dinero Sino aquel que a pesar De una crisis Sabe muy bien Cómo crearla Y eso fue exactamente Lo que hicieron Y te acuerdas De las cientos De propiedades Que compraron En zonas residenciales De blancos Pues no las compraron En vano Convirtiéndose En pieza clave En la lucha Contra la segregación De viviendas Y tres años Después de su juicio El congreso Aprobó la ley De quitar de vivienda Que declaraba ilegal Negarse la venta O renta A alguien Por motivos de raza Religión O sexo Días Días Cómo Bueno